¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De YouTube esto te mete el estado con un nuevo video para el canal. En esta ocasión traerles un video que el día de ayer no pude subir, subí un video ayer acerca de dos fichajes que habían sonado a final de semana para enterar la fila universitario. Sin embargo, a los pocos minutos de haber subido ese video se dan la noticia de un fichaje que al parecer ya estaría cerrado para llegar a la U, que es el caso de Bruno Sepúlveda. Delantero centro, que también puede jugar como estreno por izquierda o media punta, actual jugador de la barraca central de Argentina, que también ha tenido un paso por el fútbol de su país, por el Arsenal, el Estudiantes y otros equipos. Llega para terminar de reforzar lo que va a ser la parte del ataque universitario, llegaría como suplente de Manuel Herrera y también tomando en cuenta de que puede ocupar un puesto de extremo. Un nombre que siempre le trae muy interesante, puesto que tiene estadísticas interesantes para lo que es la Liga Argentina, en la cual tuvo 32 partidos en donde pudo anotar 8 goles y registró 5 adistencias. Números para nada malos, tomando en cuenta lo que ha sido su aún corta carrera, su buena edad de 187 y su jovenedad de 30 años. Un nombre que salió en segundo a otro, muy similar al caso de Rodrigo Ureña, que avenía el Deportivo Toliva. Y la U, al parecer, habría hecho un scouting creo interesante para lo que va a hacer ocupar esta plaza de extranjero. Sumado a lo que también va a ser el último fechaje universitario, que es el caso de Uriel Sely, que estaba batallando por cielo y tierra para poderse desvincular de su club, para poder integrar la fila universitario y de esa manera celebraría el plantel 2023. Todo esto, sumado a la historia de Sepulveda, su estadística, su recorrido futbolístico y también en qué le puede aportar el universitario, es lo que vamos a revisar en este video. En épocas de Mundial Qatar 2022, quiero recomendarte la aplicación OneFootball, la mejor aplicación que tendrá actualizado e informado a cada momento que todo lo que ocurra en esta emocionante Copa del Mundo. Te informarás al instante de las novedades de las selecciones que apoyes. Tendrás marcadores y resultados al instante, como también podrás saber las alineaciones de cada selección antes de cada partido. Asimismo, podrás acceder a la información de los clubes de tu preferencia para que sepas todo lo relacionado a sus fichajes y planificación para la próxima temporada. La descarga es totalmente gratis y el link lo tienes fijado en la descripción de este video. Descarga OneFootball para que tengas una experiencia única en el mundo del fútbol. Una app totalmente recomendada. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, registrate y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Chuntalaya, juega y gana ya. Para empezar con este video me parece oportuno hablar acerca de cómo inició la carrera de Bruno Sepúlveda. Joven delantero que nació un 17 de septiembre de 1992 en la ciudad de Viedna de la Patagonia Argentina. Y se inició muy rápidamente en el Club Peña Azul y Oro, un club creado en honor a Boca Juniors. Al inicio de su carrera tuvo un inicio bastante bajo jugando en divisiones menores, pero aún así de todas formas le podría valer para llegar a torneos argentinos de menor división. Como el torneo argentino B, en la cual tuvo 19 partidos anotando 5 goles con Atlético Regina por allá de la temporada 2013. En la temporada 2015, ya en el torneo federal A, que posiblemente en Perú vendría a ser una copa federación, jugó con el Juventud Unida Universitaria, anotando 5 goles en 24 partidos. Y con el Deportivo Roque en 2016, en 7 partidos apenas podría anotar un gol. Después de ello, subiría su nivel, por así decirlo, volviendo al torneo federal B en 2016 con el Estudiantes, anotando 4 goles en 18 partidos. Cabe recalcar que este estudiante no es el estudiante de La Plata, es un estudiante de Río Cuarto. Después de ello, el torneo federal A, en la temporada 2017 a la 2019, tuvo buenos partidos. En 46 partidos anotó 17 goles. Y en la temporada 2019 y 2020, ya el tema había mejorado bastante. Y con este estudiante, pudo jugar la primera división nacional. En 16 partidos anotó 7 goles en 2019-2020. Y al final de la temporada 2020, en 10 partidos, anotó 4 goles. Cabe decir también que en la temporada 2019, junto a su equipo, pudieron lograr el ascenso a la B nacional, que sería la segunda división argentina. De Inmas, en 2021, despertaría bastante el interés del Senado de Sarandí. Y es aquí donde este jugador empezaría su carrera por la máxima categoría argentina, una liga de altísimo nivel en Sudamérica. Después de ello, ya estando ahí, las cosas no iban a ser fáciles, ya que tenía mucha competencia por delante. Vendría a ser como un cuarto delantero, como lo que en la U hubiera sido Adrán Calero hoy en día. Estaba por delante suyo el uruguayo Jonathan Candia, que muchos deben conocer. Lucas Albertengo, que tuvo un gran partido ante el Sporting Cristal por allá de la Sudamericana en 2021. Incluso, Alan Ruiz, un hombre que hoy en día milita por el fútbol portugués, estaba muy por delante de Sepúlveda en cuanto a bloquear la consideración para ser noveditular. Aún así, en la Sudamericana 2021, obvieron muchos partidos entre los que tendría que jugar entre el torneo internacional y la liga argentina. Por lo que, sumados dos torneos cortos, Sepúlveda tendría muchos más minutos, y esto le haría oportunidad de poder mostrarse. Con todo ello, llegaría su primer y único gol a nivel internacional, que sería un 2-0 en la fase de grupo de la Sudamericana. En donde Arsenal llegó incluso a ganar su grupo, lo que sería toda una ventaja para ellos. Y aún así, en octavo, jugarían contra el Sporting Cristal de Roberto Mosquera, partido que muchos deben recordar. Debido a que en la ida, pese a que estaban ganando por 2-1, en partido en el cual era titular Sepúlveda, Cristal, al fin y al cabo, con dos goles de joven, le haría la vuelta por 2-1. Y después, en el partido de vuelta, pese a un buen partido de Sepúlveda, que también jugaría de los 90 minutos, canchista González empataría el partido 1-1 y Cristal eliminaría al equipo argentino. Pasada la Copa Sudamericana y esta eliminación tempranera, las cosas para Sepúlveda cambiarían, ya que era mucho más tomado en cuenta y lograba alternar en bastantes partidos ya como un suplente fijo. Sin embargo, no era del todo titular hasta que hicieron un cambio de entrenador en el arsenal. Y vaya la redundancia, para él todas las cosas cambiarían, ya que podría alternar como titular junto a Lucas Albertengo en el ataque. Incluso, en un partido contra Boca, le podría llegar a marcar un gol. La temporada de Arsenal había sido bastante mala, sin embargo, para lo que era la carrera de Sepúlveda previamente, su ascenso había sido muy considerable y, sobre todo, había terminado con buena estadística. Jugó 21 partidos, en los cuales puedo anotar 6 goles. Sin embargo, para 2022, su cambio de equipo ya era algo bastante importante para él. El barraca central llegaría, equipo recién ascendido, quien quería contar con él para ser suplente en el ataque. Porque, nuevamente, el delantero Crema tendría que iniciar como suplente de lo que era el inicio de temporada. Sin embargo, nuevamente ha demostrado que sabe ganarse con credes un puesto, pese a las dificultades que éste le puede representar. Fue así como estaría Sepúlveda en la temporada 2022, jugando como un 9 y en ocasiones como extremo. Y era titular en casi todos los partidos, pese a mala racha de resultados que tenía su equipo a lo largo de toda la temporada. Sin embargo, a lo largo de todo lo que había sido éste, tuvo una buena temporada. En 32 partidos, anotó 8 goles y dio 5 adistencias, terminando barracas en el puesto 17 de 28 equipos. Parecido en equipos de ascenso argentino, considerando lo limitado que está la economía en ese país, pues no lo veo para nada mal. Y sobre todo, la estadística de este jugador, que viviendo su carrera previamente, es una que recién se ha podido despegar a partir de mediados de 2021, entre Copa Argentina y Copa Sudamericana. Es decir, este jugador es bastante joven, tiene un buen biotipo. Su carrera, previamente, no es que haya logrado destacar estando en liga, sin competiciones de menor nivel. Sin embargo, una liga como la argentina, se ha logrado destapar de buena manera, arrancando siempre como un hasta cuarto suplente, pero sabiéndose ganar de buena manera el puesto. Demostrando su valía y sobre todo jerarquía para jugar en la parte de arriba. Es un buen cabeceador, un jugador que no se caracteriza por ser extremadamente rápido, sin embargo, el que sabe picar muy bien en la despedida y sobre todo ganar buenas pelotas. Y que en todos los equipos ha terminado como titular, habiendo iniciado siempre como un refuerzo bastante discreto. Si me preguntan a mí, la ULV va trayendo en un puesto que este jugador conoce, que es suplente y de a pocos irse ganando un puesto. Creo yo sea una competencia muy oportuna para Emmanuel Herrera, jugador que debería saber todas estas estadísticas para ponerse a punto para la próxima temporada. A mí me parece un fichaje interesante. En la Liga Argentina, la competencia a nivel internacional como la competencia a nivel local es una muy distinta de la Liga Peruana. La dificultad de jugar entre un fútbol y el otro es muy, pero muy abismal. Y tomando en cuenta que va a llegar a Universitario, equipo que también está buscando un suplente. Y que necesita un nombre que le pueda dotar de gol como también de distencias, es un nombre que sin lugar a dudas va a poderse ganar. Tarda un temprano, un buen puesto. En mi opinión, un fichaje bastante aprobado. Es cierto que hay gente que le pueda tener desconfianza porque es un nombre que no suena bastante en la Liga Argentina. Pero hay que decir algo, para que una vez titular o casi titular de la Liga Argentina, que ha venido jugando bastantes minutos y que sobre todo, tiene esta cantidad de estadísticas y haga algo de error internacional. Que quiera venir al Perú así nomás es algo muy, pero muy complicado. Sobre todo hay que tomar en cuenta que el jugador es relativamente joven y el biotipo que tiene para la Liga 1 es uno bastante, pero bastante bueno. Sobre todo, es un jugador bastante polifuncional, ya que como hemos visto, puede ser 9 como TM y a punta y un puesto de extremo. Puesto que la U también está abocando para la primera temporada, considerando que Andy Polo y Luis Urruti, apesar de ser algunos nombres interesantes, podrían no llegar a ser suficientes en esta parte de la cancha. Algo que también hay que decir es que este jugador es muy poco ha sido lesiones, no registrando lesiones recientes. Y que su nivel deportivo ha mejorado bastante, sumado a su valor a nivel de transfer market, que es 600.000 euros. Un nombre que para mí está muy bien para lo que era presupuesto universitario, se le estaba buscando de asistir por lo que se ha comentado. Sin embargo, la opción principal, al parecer siempre había estado por otros 9 encima de él. Al parecer es lo que le ha quedado a Companuche para elegir. Es cierto que entre Magnin y esta hay una diferencia a lo considerable, sobre todo por experiencia, sobre todo por estadísticas. Sin embargo, creo yo de que lo encuentro algo razonable de que este jugador pueda llegar universitario. Sobre todo por historia, por estadísticas y porque sobre todo creo que tiene un potencial que en el fútbol peruano, que en el fútbol de menor nivel, puede llegar a explotar. Pasando ahora, con lo que es el caso de Judiel Celi, es una novela que inició ya hace unas semanas. El jugador ha querido llegar universitario, había un acuerdo económico como también de palabra con el jugador para que ya puedan tener las filas cremas. Sin embargo, el problema de Celi no ha estado exactamente en la voluntad, pero sí ha estado en los contratiempos. Y es que el jugador al parecer mantenía un contrato vigente con su otro club que es el Carlos Amanucci. El jugador argumenta de que no es así y él quiere irse libre de este club de hace tiempo. El tema al parecer se habría enfriado un poco, el fichaje ya estaba como algo cerrado desde ya algunas semanas. Sin embargo, esto ha retrasado mucho más el tiempo. La U está buscando que este jugador pueda desvincularse de ese club más pronto posible. Incluso, han habido comunicaciones entre el club clema como el club carlista para poder avanzar esta gestión. Quiere dejar libre a Celi para acompañar a este jugador es muy importante para el medio. Sobre todo porque necesita este jugador para iniciar bien la pretemporada, para tener el plantel ya totalmente completo. Los jugadores que estaban todavía de vacaciones debido al tiempo que tuvieron con la selección peruana por ahí de noviembre. Recién han podido entrenarse en plantel y empezando toda la pretemporada. Y siendo la segunda semana de entrenamiento universitario, es oportuno que el plantel ya pueda estar cerrado por lo menos un 99%. El caso de Celi para con Bonucci es muy interesante. Los próximos días y horas van a ser claves para ver cómo se avanza en esto. Por parte de Bonucci lo consideran aún así un jugador valorísimo para ellos. Se le va a intentar mantener por lo menos una temporada más, intentando respetar lo que ellos argumentan. Y el tema, más que nada, va a depender de lo que Celi y su representante, como también en Bonucci puedan llegar a acordar. Este tema, ojalá pueda avanzar para bien en las siguientes horas, que se pueda llegar a un buen puerto. Pero como ya habíamos comentado previamente, este nombre por juventud, sobre todo por nivel y por lo que pueda aportarle al medio universitario, es algo que sin lugar a dudas es oportuno de iniciar de una vez, cerrar de una vez por todas. Sin embargo, es algo que escapa un poco de las manos de un universitario, que en la propuesta económica y todo directamente con el jugador, ya estaría cerrado y sería de mutuo acuerdo. Sin embargo, que es la tercera parte involucrada con la cual le tienen que bucenar algunas interrogantes. Y bueno gente, eso es todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos. Así, subo una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace. Por lo que si te suscribes, se apoyaría bastante por extraer más videos dirigidos al fútbol, pero no internacional, pero sobre todo a la U. Dele like y compártelo para poder llegar a muchas más personas. Como también puedes ir a seguirme a Instagram, me encuentras como monelguembo concedilla. Para que se hacedlo en el siguiente video, pero te vas en contacto. Como también puedes ir a seguirme en Twitter, me encuentras como arrobatemitales, que es el libro de la que mencioné de este canal. Sin más que decir, soy Demetels, yo me despido y chao.